Siento un vacío A veces te ama quien no te puede amar Quise quererte engañándome Te fui quemando sin pensar No, no me pidas que que lo intente Otra vez, y una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, y una vez, otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír Que el amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Me duele hasta morir Y nada puedes hacer Siento que caes en la soledad Quisiera darte felicidad Cómo besarte si no hay amor Aquí, dentro de mi corazón No, no me pidas que que lo intente Otra vez, y una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, y una vez, otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír Que el amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Y nada puedes hacer A quien no se debe A quien no se debe No sé jamás A quien no se debe A quien no se debe